El patrimonio neto de Cristian Nodal es de 120 millones de dólares. ¿Y ganan lo mismo o...? Lo mismo, ahorita ya va a ganar más esta. No cabe duda que Cristian Nodal y Ángela Aguilar sorprenden cada día más. Y es que esta vez se está hablando de cuánto dinero tiene esta pareja recién casada. O mejor dicho, ¿quién tiene más dinero? Pues todos aquí sabemos que los dos tienen un futuro asegurado, incluso para sus otras generaciones. Y es que a lo largo de los años, estos dos cantantes han generado mucho dinero a través de la venta de sus discos y a través de sus empresas. Pues aunque no lo creas, parte de su fortuna yace de la creación de empresas bajo los nombres de cada uno. Pero quédate en este video para saber quién supo invertir mejor su dinero y también para saber quién la tuvo más fácil. ¿Para qué o qué? Pues aquí entre nos, la fortuna de Nodal rodea los 120 millones de dólares. Sí, así como lo oyes. O así lo mencionó Forbes cuando habló del sonorense mexicano. Eso sí, aunque no lo creas, toda esa fortuna no la hizo solo con su música. Pues el sonorense mexicano creó junto a su madre, Ladón Visión Inmobiliaria Ladón. Una empresa dedicada a los servicios de construcción, remodelación, compra, venta, alquiler y administración de bienes como casas, departamentos y edificios en México. Aparte de estar metido en el mundo de la inmobiliaria, Nodal tiene otra compañía junto a su padre que brinda promoción, producción y organización de eventos, espectáculos musicales y conciertos. Y si eso te parece poco para justificar su fortuna, el intérprete de Adiós Amor es dueño de la marca Nodal, que está ligada a servicios de entretenimiento, actividades culturales y deportivas. Además de venta de ropa y artículos de sombrerería. Y ante todo esto te preguntarás, ¿a qué se debe tanto afán de crear más y más dinero? Y es que hay algo que Forbes ni ninguna otra revista famosa menciona sobre esa fortuna de Nodal. Pues el joven cantante tiene un historial algo turbio, ya que el cantante de regional mexicano enfrenta problemas con Universal Music desde el 2021. Pues esta compañía lo acusó de haber falsificado 32 documentos. Sí, querido público. Y hasta el día de hoy tienen una disputa legal que pudo haberle costado millones de dólares de la fortuna del cantante. Con razón tan desesperado en hacer dinero. Claro que la hija de Pepe Aguilar no se queda atrás. ¿Y ganan lo mismo o... Lo mismo, ahorita ya va a ganar más esta. Pero definitivamente otra historia es la que vive la esposa de Nodal. Pues tal parece que Ángela la tuvo más fácil viniendo de una familia adinerada, siendo proveniente de la dinastía Aguilar. Pero de todas maneras, eso no demerita el trabajo que la joven artista ha luchado desde muy joven. Pues con tan solo 20 años, su fortuna equivale a 5 millones de dólares. Y al igual que el caso de Nodal, el dinero no solo proviene del ámbito musical. Pues la pequeña de los Aguilar es dueña de empresas ligadas a la joyería, cosméticos y hasta de muñecas y perfumes. Pues tiene un negocio en línea donde un perfume puede costarte hasta 80 dólares. Así es, ni Kylie Jenner se atrevió a tanto. Y es que a Angelita, desde el 28 de abril de 2023, le dieron en sus manos el poder de 8 empresas registradas con su nombre artístico por su madre, Anely. Muchos fanáticos piensan que los dos jóvenes cantantes supieron proteger su mina de oro con su reciente matrimonio. Pues bien resguardado estará. Y aunque uno casi pierde gran parte de su fortuna, los dos han demostrado tener poder sobre su economía. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esta fue una de las razones por las que Nodal quiso casarse con una Aguilar? ¿Cuántos millones crees que acumulen en su esperado largo matrimonio? Te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!